En el día de ayer dio comienzo por cuarto año consecutivo a través de la cadena Univisión el gran programa Buscando Nuestra Belleza Latina donde dijeron presente jóvenes hermosas de diferentes estados de la Unión Americana pero que está pasando en este gran programa que es apreciado domingo tras domingo a través de la cadena Univisión por millares y millares de hombres y mujeres señores, estas damitas acuden a este programa en busca de un porvenir en busca de tener un contrato a través de la cadena Univisión y así grabarse, así forjarse un futuro para la misma pero algo existe mal y ese mal en el programa es el llamado Osmel Sosa que ha olvidado que el gobierno de los Estados Unidos ha dictado una ley donde la mujer no debe de ser maltratada y él con sus palabras la está ofendiendo él con sus palabras las hace llorar y las lágrimas de estas mujeres, de estas muchachas bellas y hermosas caen sobre el escenario donde se lleva a efecto la grabación recuerde amigo Osmel Sosa que existe en el gobierno un departamento que se llama FCC son sus siglas y quizás usted pudiese ser llevado al mismo si sigue con el método de seguir difamando a estas damas y la gente se llama FCC